Vamos a ejecutar este año, a través del Instituto Cruceño de Estadística, un levantamiento estadístico departamental. Este trabajo, realizado en las áreas urbanas y rurales de nuestro departamento, nos va a permitir obtener indicadores de salud, educación, pobreza, vivienda y necesidades de nuestros habitantes. Estamos enviando a la Asamblea Legislativa Departamental, de manera formal, un proyecto de ley que declara prioridad departamental este trabajo estadístico y le asigna los recursos necesarios para llevarlo adelante. Vamos a ser el primer departamento de Bolivia que, en el marco de sus atribuciones, realice un levantamiento de información primaria y lo vamos a llevar adelante todos los años para poder conseguir la evolución de nuestros indicadores. Ante el fracaso del gobierno de Luis Arce, ante su incapacidad de realizar el censo que corresponde por ley, nuestra gobernación ha decidido realizar este gran esfuerzo para hacer el primer levantamiento estadístico de Santa Cruz. Los invito e invito a todas las instituciones de Santa Cruz, públicas y privadas, a participar de esta iniciativa. Los cruceños seguimos haciendo historia. Muchas gracias.